¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos, yo soy Cronox y el día de hoy les voy a mostrar un nuevo juego llamado Terrorarium que ya está disponible en la tienda online de Steam a un precio aproximado de 10 dólares. Es un juego bastante peculiar, me recuerda mucho al juego de los Pikmins, no sé si ustedes lo habrán probado en Nintendo. En el Wii me parece que lo he jugado. Tiene algo, tiene un toque parecido, pero la idea de que este juego es diferente. Bueno, es una abuelita que tiene que pasar por una serie de obstáculos en unos, como unos terrarios, pero de terror. Vamos a ver la intro para que conozcan un poquito de qué trata. Lo bueno es que está en español, por lo menos subtitulado, así que por ese lado va a ser más fácil de entenderlo. La pobre siempre ha quedado segunda, segunda, segundo puesto toda la vida en los concursos de Terrorariums. Que es algo así como hacer una especie de mini huerto con plantas exóticas y cosas así bien interesantes, pero con cosas así como que de terror. Su amiga, que es una pesada, siempre le gana, así que eso la debe de tener toda esa labores. Siempre subcampeón. Encima en la llama todavía para sacarle cachita, ¿no? Para burlarse de ella. Qué pesada que es. Pobrecita. La pobre está asada. Aunque sea que le gana una vez, ¿no? Sería bueno. Se va a buscar especímenes. Para hacer sus terrorariums. Para hacer sus terrorariums. Ah, suelo, pobre se cae. Ese bicho. Tiene un montón. En mancha. Por eso es que les digo que me recuerda un poco a los pigments. Es como si estos fueran pigments. Y ahora tiene un montón. Ungos. Como si fueran hongos. Como si fueran hongos. Azo y revienta cuando se caen, pobre. Competiciones hortícolas están prohibidos de usar los mugus. Ahí, ahí, ahí le hacen caso, ¿ah? Los mugus le hacen caso. Ya. En nivel 1 les voy a mostrar de todas maneras, ¿eh? Bastante sencillo. Para que tengan una idea de a qué me refiero con los pigments. Esos mugus la siguen. Igualito que los pigments. Igualito que los pigments. Pero la idea es sobrevivir a estos terrorariums. O sea, los puedes llamar y puedes lanzarlos, ¿ves? Mismo. Así, bien parecidos a los pigments. Pero aquí la idea es cumplir un cierto objetivo. Lo interesante. Lo interesante es que hay niveles. Voy a romper esto acá. Tiras la cantidad de mugus que salen ahí en el objeto a interactuar. Se me perdió uno. Tiene 15, me parece. Bueno, ya se me perdió uno. No importa. Me he confundido. Ya. La cosa es que tienes que cumplir ciertos objetivos. En este caso, recolectar este espécimen superior. Voy a darle de comer a esta planta carnívora. Ajá. Para que suelte un fruto. Y luego lo que tenemos que hacer es recolectarlo. Entonces el fruto ha caído acá a la derecha, ¿ves? Tengo que ir para la derecha y recolectarlo. Lo genial, lo interesante de este juego es que la misma comunidad puede crear niveles con desafíos. Uy, se me perdió varios, me parece. Bueno, con desafíos para poder solucionar. Eso es lo genial, lo curioso de este juego. Y listo. O sea, ya recolectamos el objeto. Vamos al segundo nivel. Vamos a ver qué tal. Qué tal está el segundo nivel. Y qué tenemos que hacer acá. Tengo solo dos Moogus. Iba a decir Pygmins. Es que son tan parecidos. Bueno, tengo... Me piden cuatro, pero no, pues no se va a romper. Ah, pero los puedo llamar. Ah, sí, pues. Los puedo reutilizar. ¿Ves? Se reutilizan ya. Los Moogus se multiplican en zonas de cría. No es muy romántico, pero sí en la vida. Zonas de cría. Ya, entonces ya tengo más Moogus. Y lo que yo no sé es si puedo... No puedo saltar. Mi abuelita no... Bueno, obviamente. Está con un bastón. Que va a saltar la pobrecita, ¿no? O sea, yo estaba pensando que... Salta pues, abuelita. Y no, pues la abuelita no va a saltar. La pobrecita tiene un bastón. Entonces tengo que buscar por dónde avanzar en rampas. Así que no queda otro. Mira, ¿ves? Se multiplicaron los Moogus. Ahí donde hay... Como que huesitos podridos. Restos de algún... De algún pobre animal. Y aquí la idea será, pues... Mira, por acá. Seguimos avanzando. Tendré que darle de comer algo por allá. Bueno, aquí esto es para romper nomás. Ahí dale. Acá. Listo, y los regreso. Está bien bonito. Las gráficas están bien curiositas, bien bonitas. Y lo interesante, lo que me gusta de este juego es... La posibilidad de que tú puedas crear tus propios desafíos, tus propios terrorariums. Tengo más Moogus. Mira, si yo dejo apretado el botón A, se quedan pegaditos a mí. Cosa que ya no están lejos y no pasan peligro, ¿no? Ahora, yo me pregunto qué hago acá. Ah, sí puedo bajar por acá. Normal. Pero, pero, espérate. ¿Se me cayó alguno? Oh, me pareció. Se murió uno. No, no, creo que, creo que no. Y ahora voy a ir por allá. ¿Ahí hay algo? No hay nada por allá que yo sepa. No. Vamos por acá arriba. Por este puentecito. Prefiero que estén cerca de mí para que no se vayan a caer. Y de aquí... Bueno, sí puedo ir por acá, ¿me lo ves? Y pasar por acá. Y ahí en este punto le tengo que dar... Uy, casi se me caen. Y es que están muy dispersos. ¿Ahí será, pues, no? ¿Ahí? Ah, no le cae. Era más allá. Ahí que coma para que me dé el fruto mágico. Ya está. ¿Y por dónde cayó? Lo vi por acá. ¿Si me tiro? ¿No pasa nada? Por aquí vi que cayó. Ahí, ¿sabes? Listo. Hasta ahora... Hasta ahora bastante sencillo. Ya veremos cómo se va a ponernos de complicado después. A ver. Igual tengo seis. Vamos a romper este obstáculo. La jardinera sabe nadar, pero los Mugus se ahogan. Sácale rápido. ¿Qué pasa si el Mugus...? ¡Ah! Este... ¡Revienta! Mi Mugus revienta. No es que se vaya ahogando. Revienta. A menos toque el agua. Los Mugus pueden ir por los pinchos tranquilamente, pero la jardinera acabará empalada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya, ya! Ya me acordé. Lo que puedo hacer es dejarlos dormir. Con Z. Yo puedo pasar por acá. ¿Ves? Y llamar a mis Mugus de nuevo. ¿Ves? Y ellos vienen. La lava es letal para la jardinera de los Mugus. O sea, eso sí. Disfregando pasamos los dos juntos. Ahora, aquí. Duerme los Mugus con la tecla Q para acercarte más al espécimen superior. Bueno, acá yo lo duermo con la B. Y el espécimen superior, ¿dónde estará? Pero por allá no puedo ir, así que... Puedo caminar por acá. Hasta acá nomás, creo. ¿Qué es esto? No puedo ir por allá. Podría bajar por acá, creo. Sí. Sin caerte a la lava. Se quemó la pobre abuelita. Se zancocho en la lava. Ya, venga para acá. Me voy a acercar bien porque no quiero que se me... Que se me vayan a ahogar estos Mugus. Ya, vamos Mugus. Venga para acá, ahora sí. Para acá sí. No puedo perder ninguno porque... Están un poco escasos los Mugus. Ya, no voy a dormir aquí. Y por acá no puedo ir, ya, así que... Voy a intentar bajar por allá sin caerme a la lava si es que se puede. Yo me imagino que sí se puede. Por acá. Pero... Ah, ya, por allá, por allá. ¿Qué? Pero si apenas me he caído un poquito... Ya, me tiraré el agua. Yo me supongo que debe ser así. Me tiraré el agua por allá. Ya, ahí los voy a dormir. Voy por el otro lado para que vengan los Mugus. Y de ahí me tiro el agua, ¿no? Porque... No, venga por acá. Venga, vengase por acá. El otro ya se iba a meter el agua. Ya, ya se me iba a morir de nuevo. Ya. Ahora estos muchachos, aquí los duermo. Ahora, yo me imagino que me podré tirar el agua y no me pasará nada, ¿no? Porque ya varias veces estoy que mi abuelita se desnuca. Ah, así nomás. Me tiro por las piedras y se me muere. Varias veces ya se me ha muerto. Bueno, dos, ¿no? Ahora llamaré a mis Mugus por acá. ¿Esta cosa me matará? ¡Pega! Esa cosa pega. Venga, Mugus. Ya. ¿Y ahora qué hago? Mugus, Mugus, vengan para acá. ¿Ya? Y si le tiro una... Le tiro una de estas cosas. ¡Ah! Le pega. Este... ¿Cuál es? ¿Cuál es el especimen que tengo que visitar? Creo que no es ese, ¿eh? Yo creo que ese de allá es una trampa. Este señor es una trampa. Así que mejor me voy por acá nomás. Yo pensaba que esa era la cosa que tenía que... A la que tenía que llegar. Pero no, no era. Es... Esta de acá. Ya está. Ahí está la fruta. La fruta prohibida. Ya está. Ya te vale, dice. Muy bien, cator... Cator... Nivel 4 ya. Perfecto. Esta se está poniendo bonito, ¿eh? A ver. Vamos, Mugus. Ahora está de noche. Vengan por acá, de cerca nomás. ¿Qué dice acá? Lanzo un Mugus a un Nitronabo y verás cómo explota. Cuidado, si los Mugus se acercan al círculo rojo también harán... ¡Pum! Nitronabo... Allá, allá el fondo. Allá el fondo. Pero está muy lejos. No puedo... No voy a tirarlo por allá. Ah, es agua. ¿Qué? Pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi abuelita? Aguanta, ¿qué le pasó? ¿Qué hay acá? Supuestamente me morí. ¿Cómo me voy a morir si no me va tan rápido? ¿Qué fue eso? ¿Esto explota? No, esto no explota. ¿Qué fue lo que explotó? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ese, ese nabo chiquitito explotó. Regresa, regresa, Mugus. Ahí, a ver. Pero no llega. Supuestamente debería haber llegado. Mira, ¿ves? ¿Ves? Mira. Estoy, estoy tirándole al nabito este. Ah, ya, ahí recién, ahí recién cayó, ¿ves? Ah, ya se quemó todo. Ah, vaya. Bueno, yo no puedo pasar por allá, así que... Ah, mira, ¿ves? Tiro uno. Y se quema todo. Ya, voy a hacer que se duerman acá. Y yo sí puedo pasar por acá por el agua, así que no me pasa nada. Me parece, ¿no? Por aquí no pasa nada. Acá no veo nada. Ok, y ahora... ¿Cómo? Ese es un nabo que explota. No te acerques porque te va a reventar en la cara. Bueno, ya por acá puedo ir. ¡Qué interesante! O sea, puedo... Puedo hacer un montón de cosas. Venga, Mugus. Ya los tengo, ¿ves? Y ahora lo que tengo que hacer es alimentar a este señor. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Lanzó su fruto y tengo que ir a recogerlo para el lado contrario. Que sería por allá. Ah, Mugus. No, no, no. Casi. Espérate. ¿Puedo hacer que se duerman? Espérate, espérate, espérate. Que tengo que ir para el otro lado. Pero no creo que puedan saltar. No creo que salten eso. O sí pueden saltar. A ver, voy a ver, ¿ya? Vamos a ver si lanzo este. Para que... ¡Ah! Ya. Ya, ya, ya entendí, ya. Ya entendí. Ese... Ese nabo cuando revienta me quema esas... Quema todos estos obstáculos. Y de esta manera ya puedo avanzar. Que si no, no voy a poder avanzar. Ya. Me queda solo un Mug. Oh, solo un Mug me queda. ¿Puedo lanzarlo acá? Ah, ya que había más. Ya, ahora sí, ¿ves? Me faltaba. Ya no había más. Ya, hay que revienter todo esto. Ya, si no era... Me iba a quedar con la justa. Me acerqué mucho, pero caramba. Estaba ahí, ya. Iba a ganar. Vamos a hacerlo rápido nomás. ¿Pero por qué no llegas? Ya. Esperemos a que esto se... se termine de quemar. Lo duermo. Y me voy para otro lado. ¿Qué? En serio, yo pensaba que ya había pasado. ¿Qué vaina? Ya, me voy por un costado. Porque si me acerco mucho a ese nabo, me va a reventar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió mi abuelita? Que yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Por qué se murió así de la nada? Ya, revienta. Ah, tengo que... Ya. Tengo que esperar a que... Se apague el fueguito. Porque si no me voy a morir igual. Ya, vamos. Pensaba que una vez que... Pensaba que una vez que ya lo lanzaba y se quemaba ya era suficiente. ¿Más cerca? Ahora sí. Venga, se para acá. Y esperar nomás a que se apague. Ya. Se me están... Se me van ahogando. Ya. Acá los voy a dejar. Y acá me voy. Para el otro lado que creo que habían... Por allá habían moobus. Por acá. Ahí, ahí, ¿ves? Por ahí los voy a poder reproducir. Que me faltan algunos. Ya, venga, se pregó. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Estoy en realidad. ¿Por qué se me murió mi...? ¿Por qué se me murió? ¿Por qué se me murió? ¿O es porque se murieron todos mis moobus? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Ya. Ya. A que duerman y me voy. Al otro lado hay otras cosas que no vi. No sé si investigar o no. Y ahora sí vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven a...? ¿Por qué vuelvo a morir cuando los llamo? Déjeme entender eso. ¿Por qué vuelvo a morir cuando los llamo? ¿Ya? ¿Ok? Ahí los voy a dejar durmiendo. No entiendo por qué cuando estoy subiendo al otro lado y presiono el botón A mi abuela se muere. Sí, está completamente bien. Mira. Yo estoy acá, mira. Aquí estoy con mis moobus. Mira. No tengo ni idea. ¿Que se morían o qué? Necesito que se reproduzcan. A ver. ¿Así será? Ajá. Creo que ahora sí. Aquí le sale un moobus nomás. ¿Y tú? Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Soltó su fruta. Nos vamos para el otro lado. Aquí hay que revienta esta cosa. Y ya sé, ya no me acerco ya hasta que se apague bien. Me estoy acercando. Ya se me va a reventar de nuevo en la cara. ¡Uh! Pum, reventó. Ya. Ahí está. Está curiosito el juego. Está bonito, ¿eh? Terrorarium se llama. Ya les comenté que está disponible en la tienda online de Steam. ¡Ah! A un precio aproximado de... Creo que 10 dólares. Así que está... Está bastante cómodo. Para lo que es. Está bonito. Ya está. Quisiera ver si voy para allá o no voy para allá. Ah, mira. Hay más cosas por allá, ¿no? Podría dar una vueltita a ver. ¿O no? ¿Aquí? Ahí. ¡Ay, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Se me murió! ¡Se me murió! Me queda bueno felizmente. Antes. ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Ya, vamos a dejarlo hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Espero que se hayan divertido con este primer gameplay de Terrorarium. Ya saben que está disponible en la tienda online. Les tiene un precio próximo de 10 dólares conmigo. Hasta la próxima. ¡Saludos!